Hoy en horas de la tarde recobrará la libertad el compositor de música vallenata Alberto Tico Mercado, quien fue capturado el pasado mes de abril por el delito de tentativa de feminicidio luego que su excompañera sentimental lo denunciara tras haberle propinado una golpiza. Tico, para el canal CNC Valledupar. Tico, Tico. Tico, tus primeras palabras tras recobrará la libertad. Los quiero mucho. Esto es producto de la apelación que se hizo en su momento contra la imposición de la medida de aseguramiento que le envió a la cárcel. La juez consideró que el hecho que se presenta no es una tentativa de feminicidio agravado, sino que son unas lesiones personales. Entonces degradó la conducta y al degradarla o bajarla considera entonces que debe darse la libertad porque ese es un delito querellable, es un delito que tiene una pena extremadamente baja y ella considera que no hay tentativa de feminicidio, que sí le dio unos golpes, pero que eso es simplemente unas lesiones personales, de allí la libertad. Respetamos la decisión, no la compartimos. Creemos que la juez se excedió al meterse en la tipificación del delito porque eso es un acto que solo le corresponde a la fiscalía. No obstante, como te indico, vamos a continuar con la acusación. Allá en el escenario del juicio vamos a seguir con la misma tesis que traemos y vamos a buscar una sentencia condenatoria por el delito es de tentativa de feminicidio agravado. La fiscalía va a insistir en el juicio de que se cometió una tentativa de feminicidio agravado. La consecuencia de esto es que él va a afrontar el proceso en libertad, pero nosotros vamos a seguir persistiendo e insistiendo en que se cometió una tentativa de feminicidio agravado. Ya presentamos la acusación y estamos esperando que el juez pertinente convoque para la audiencia de acusación y comenzar el juicio y sostener nuestra tesis que la vamos a mantener a pesar de esta decisión. Nosotros no vamos a variar nuestra conceptualización o la idea que tenemos de que ahí se cometió fue una tentativa de feminicidio agravado y no unas lesiones personales.